Y la quinta etapa está actual por el alcalde Alejandro Char, 2.800, o sea, casi 3 kilómetros. En total, en total ya se han pavimentado en la Esmeralda, barrio que no tenía una sola vía en buen estado y no la tenía. Van 43 vías pavimentadas, 43. Se han invertido, alcalde, 15.000 millones de pesos, 15.000 millones de pesos en este barrio. Mira, este barrio cambió al 100%, lo dicen los taxistas, lo dicen ustedes, lo dice todo el mundo. Eso es lo que nos da y nos llena de felicidad. Ya no hay problema, ya entra el carro, ya entra la moto, ya la ambulancia puede recoger el abuelito que está aquí, sin problema. Ya pueden salir de aquí y atravesar toda Barranquilla.